Yo le garantizo a ustedes que en esta elección ese porcentaje va a aumentar por lo siguiente. El padrón se está depurando y muchas personas que estaban en el padrón como fallecidos han salido. Eso va a traer como consecuencia que va a disminuir el nivel de atención porque esa gente aumentaba el nivel de atención.